Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarte en una emisión más de nuestro programa Aroma a Negocios, donde vamos a poder conocer información de vanguardia para que tú la puedas aplicar en tu empresa o en tu vida propia. El tema de hoy es los costos de la productividad. No te pierdas este segmento con el especialista ni tampoco los otros dos segmentos muy interesantes. Bienvenidos a Aroma a Negocios. Aroma a Negocios Qué bueno que regresamos aquí a Aroma a Negocios. Te voy a compartir los datos para que te comuniques con nosotros a través de vía WhatsApp. Es el 826-114-1555. O también puedes dejarnos tus mensajes o dudas o preguntas aquí en nuestro Facebook, Aroma a Negocios, o también en YouTube o en Twitter o en Instagram. El día de hoy estamos muy contentos. Maestra Thais, ¿cómo estás? Bien, Yared. Muy feliz. El clima está muchísimo mejor. Y hoy tenemos un tema súper interesante. Sí, gracias a Dios que ya estamos casi entrando al otoño y la verdad es que ha sido muy benévolo el clima, la verdad que sí. Los invitamos cuando tengan oportunidad a venir aquí a la ciudad de Montemorelos, desde donde estamos transmitiendo, sobre todo para que nos visiten en la Facultad de Administración y Ciencias Empresariales y Jurídicas, donde ustedes también pueden formar parte en cualquiera de nuestras tres carreras. Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública y Administración de Negocios Internacionales. Thais, yo sé que hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de esta parte de los costos, digamos ocultos o los que no se ven a primera vista de la productividad. He escuchado que algunas personas se han estado sintiendo como más presionados por este tiempo, en donde hay que mantener los empleos, pero también hay que mantener el resultado y la productividad en las empresas. Y esto está llevando a algunas personas a caer en jornadas laborales muy amplias, en no disfrutar de sus tiempos y espacios libres. Y está produciendo efectos en su salud, prácticamente en este concepto que se ha denominado el burnout o el quemado, síndrome de desgaste. ¿Tú qué has investigado por ahí? Fíjate que es un síndrome muy común, sobre todo en las carreras vocacionales. Y cuando leí acerca de este fenómeno me llamaba la atención saber que quienes sufren de este síndrome son aquellas personas que arrancan con mucha pasión. Escuchaba a un especialista hace poco y él decía, entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Arrancar con menos fuerza? Creo que hay que evaluar mucho el trabajo que estamos haciendo o la forma como estamos haciendo el trabajo. Porque ese burnout, lo que nos está mostrando a nosotros es un padecimiento en nuestra capacidad de rendimiento. Fíjate que leía las noticias acá en México, el año pasado la Organización Mundial de la Salud declaró fatiga crónica. Declaró que el burnout es una enfermedad ocupacional. Y los expertos dicen que no es un problema del trabajador. Incluso, Yaret, es interesante notar que muchas personas que padecen del burnout les da vergüenza hablar de él. Les da vergüenza decir que están quemados. Porque su principal interés es hacer bien el trabajo, es rendir, mantener la imagen, ser muy productivos. Y precisamente en esa carrera caen en el agotamiento. Entonces, actualmente, acá en México, para el mes de octubre, se va a lanzar la 035, que es una encuesta obligatoria que tienen que hacer las empresas, donde van a evaluar cómo se encuentran los trabajadores, si están sufriendo de estrés laboral o si están sufriendo de borado. Y me llama la atención mucho el hecho de que cuando lees acerca de esa forma, acerca de cómo el Estado quiere buscar ayudar, te das cuenta que lo que quieres es detectar más. Sin embargo, todavía no se habla de soluciones para esta enfermedad. ¿Qué se padece, Yaret? ¿Qué tienen las personas cuando se agotan en su trabajo? Bueno, en principio, un agotamiento físico y mental. Ya no tienen fuerzas para hacer el trabajo, están cansados, ¿verdad? Se confunden, se olvidan de las situaciones por tanta información que tienen. Es como cuando nosotros vamos a correr un maratón y decidimos poner toda la fuerza y toda la energía en los primeros metros. Por mucha capacidad que tengamos, el rendimiento no va a ser el mismo si nosotros sabemos que es un maratón y que debemos distribuir nuestra energía a lo largo de los metros que vamos corriendo. Así mismo es el trabajo. Nos cansamos, nos agotamos. Hay personas que sufren de dolor de estómago, fuertes dolores de cabeza, algo que no tenían antes de trabajar con esa intensidad. Y es bueno hablar de ese tema porque ahora nosotros estamos viviendo una situación de pandemia. Y dicen los periodistas que han escrito sobre el caso de esta pandemia y el burnout, ellos mencionan que ha arreciado. O sea, las personas, bueno, ahora estoy trabajando en mi casa, pudiera estar más relajado. No es así. Incluso hay el testimonio de una trabajadora que menciona, bueno, antes tenía problemas con mi esposo porque trabajaba de 8 a 5, pero salía siempre del trabajo a las 7. Entonces, siempre tenía problemas en mi casa porque llegaba dos horas después. Ahora mismo trabaja de 8 a 10 de la noche. Y sigue en su casa. Está en su casa. Pero no está disponible. Y tiene los mismos problemas o más problemas con la familia. Entonces, qué interesante saber que nosotros debemos también medirnos. Medirnos, debemos como buenos administradores, ¿verdad? No significa que el que demos más, el que seamos muy intensos, el que trabajemos largas horas nos hace más productivos. Y cuando hablamos de más productivos, pues que nuestro trabajo sea productivo para la organización. ¿Qué genera el burnout? Genera irritabilidad. Genera angustia. Genera un malestar individual que se traspola a las relaciones que tengo con mis compañeros. Entonces, cuando tú vienes a pedirme algo, cuando el colaborador busca que hagamos algo en conjunto, es insoportable. No hay química, no hay click, no hay nada, Yaret. Entonces, por eso es tan importante que nosotros hablemos en este programa de ese síndrome. Porque lo estamos pasando en las organizaciones dentro de nuestras casas. Las personas están incluso dejando de dormir. Fíjate que comentaste algo muy interesante al principio. Quienes más se han estudiado o en quienes se presentan más estas situaciones en estas carreras vocacionales. Y cuáles son medicina, enfermería, áreas relacionadas con la salud, maestros, docentes. O sea, estas personas que tienen una vocación y un compromiso de servir, que de pronto a lo mejor es esa línea delgada, esa línea fina entre mi compromiso y mi sacrificio la cruzo y entonces me voy de más. Y eso me parece muy interesante porque no solamente necesitamos nosotros como individuos saber que existe esto, sino también cómo podemos como empresas cuantificar esto. ¿Será posible que yo pueda saber cuánto me va a costar? ¿Cuál va a ser ese costo? Y qué bueno que lo mencionas, porque el programa de hoy se trata de eso, hablar de la parte cuantitativa con respecto a ese agotamiento que sufrimos los trabajadores. Yared, cuando leí acerca de la forma que el Estado quiere aplicar en este país, me llamaba mucho la atención que no hay forma de medir si el trabajador está o no está agotado. Ellos lo que van a tratar es de... Una percepción. Claro, de buscar percepciones, de indagar y hay ciertos cuestionamientos con respecto a ello. Creo que nosotros debemos reflexionar, seamos patronos o seamos empleados, de que no caigamos en esto. Y lo decimos aquí en el programa Yaret, es nuestra responsabilidad como trabajadores hacer un trabajo bien hecho, pero sin caer en el desgaste. Porque cuando estamos en el desgaste no vamos a poder rendir igual. Entonces tenemos que guardar energía. De eso se trata y de eso hemos venido a hablarles en esta tarde. Por eso queremos que ustedes no se aparten de sus dispositivos, televisores, donde están viendo este programa. Porque enseguida vamos a seguir ampliando este tema tan importante. El costo de la productividad, el costo de ser los más productivos. Seguimos acá en su programa Aroma a Negocios.